La sonrisa de un niño Sonríe la misma vida Busquemos al niño adentro, ese que fuimos un día Ya daremos la alegría Mi nombre es José Monarrúchica Valleiro Fue también conocido por el serudónimo de Carlos del Mar Nací en un barco militar en la República Laboral del Uruguay Yo viví y me crié en 25 de mayo de Viamonte, en Buenos Aires Que es el bajo, es donde estaban todos los ambientes de la noche Lo de las lucecitas rojas en ese lugar La música la mamé de chico Mi abuelo tocaba violín, guitarra Mi madre profesora de piano Mi abuela cantando en chazueles de ópera Nació ahí la música conmigo Sé que de Guri partí Nunca supe bien por qué Tal vez el ansia de andar De conocer mi destino Menos mal que regrese Pude encontrar el camino Las vueltas de la vida me dejaron ciego Sabemos que la vida no es fácil Pero es menos fácil si nos entregamos A la vida no hay que entregarse nunca Hay que vivirla De siempre puerta abierta Mesa tendida y abrigo Me estrecho en sus brazos fuerte Me hizo lugar en el nido Y yo entendí que mi viejo fue más que padre un amigo Y el músico callejero Tiene la ventaja, si puede vivir de la música De ser más artista que alguien consagrado Porque es difícil armar un escenario donde no lo hay Donde están las inclemencias del tiempo Los ruidos molestos Y algunas otras cosas Y poder lograrse la vida de esa forma Tiene mucho valor Aún recuerdo el sonido En esas noches de farra Sacaba de la guitarra Que me dejó de recuerdo Ese legado más grande Que me dejó su instrumento Que acompañó tantas noches Al pescador y al islero Y creo que el músico en la calle Tiene más valor Que el músico ya consagrado Porque en la calle la gente no va a ver un espectáculo No va a ver algo que dice Bueno, voy a ver los fulanos La gente transita por la calle Tiene mucho más valor que otros Porque no sé si otra persona Se animaría a agarrar un instrumento Sentarse solo al frente de la gente Y ganarse la vida Ya me voy de Capayate No quiero verte llorar Cuando escuches esta samba Sobre el viento y regresar Cuando escuches esta samba Sobre el viento y regresar Janina significa mucho Yo conozco a Janina cuando yo tenía 59 años Y Janina 25 Yo pensaba realmente que Celia Cruz era una cantante Y me di cuenta que era una profeta Porque ella dijo Que en la vida no hay nadie solo Que realmente es así Es un angelito que me puso Dios en el camino Y que llenó un montón de vacíos Y el hombre realmente Se ve ese hombre en la calle Peleando en la calle Pero no peleando con otro hombre Peleándole la vida Se me hace que aún lo escucho Chamameseando en el tiempo Y el altivo Paraná Río Bravo ya lo sé Es tal vez quien más lo llora En Rosario Santa Fe Tata Tata le pido perdón Porque presté la guitarra Yo sé que usted la cuidaba Como a su novia del alma Lo hice para no extrañarlo Cuando con ella tocaba No sabe cuánto lo extraño La pucha que me hace falta Para vos nene vanega Que fruncí en el trecejo Cuando recordás a Alberto Más que un amigo Tu viejo Y encontré en la calle Lo que esperaba encontrar realmente Poder vivir de lo que me gusta Poder compartir con la gente Poder sentirme útil Recuerdo con el respeto Que usted me habló del ingeniero Solía decir El hombre Es dueño de su silencio La pena no lo acongoja Si libera el pensamiento En noches de soledad Escucha silbar el viento En noches de soledad Escucha silbar el viento En noches de soledad Escucha silbar el viento